La ciudadanía cree que hay solo dos opciones. Nosotros intentamos demostrar que hay una tercera opción, que no es funcional a ninguna de las dos opciones existentes, como si son otros que también participan, desgraciadamente. Por eso nosotros hemos presentado este programa, que es un programa verdaderamente innovador y creo que transformador. Si nuestros conciudadanos logran entender la calidad, digamos, la bondad, las ganas de transformar de este programa, creo que podemos llegar a tener muchas posibilidades de ubicarnos en una posición de poder, digamos, de prestigio.